Desde ayer que he abierto mi Facebook, he visto las publicaciones que comparten muchas personas que desde ayer, imagínense, todo el día tratando de ver noticias en mi red social, en el Facebook y veo que muchos de mis amistades y amigos e incluso páginas han compartido un video otros videos de reacciones, otros videos de burla de una chica que hizo este video Mami, dinos por qué el virus todavía no llega a Venezuela ¿Quién va a querer ir a Venezuela? Eso es cierto, coronavirus no vayas porque vas a morir de hambre ahí Ya eso ha sido el tema de ayer, incluso de hoy en la mañana en donde la cual estaba buscando para ver qué noticias me encontraba, me topaba y nada, todavía siguen dándole y dándole y dándole con este tema y de verdad que llega un punto en donde ya te cansas, te cansas Entonces yo compartí una publicación donde hace referencia del meme Es un meme que como que me meto a mi red social y lo primero que me encuentro es esto Porque si, el rostro de la chica ya lo tengo más grabado que el coronavirus Y si, la chica hizo un video en donde se burlaba de por qué el coronavirus no llega a Venezuela La cual a muchos, no voy a generalizar a todos porque personas como yo que se lo toman a la ligera no les afecta este video para nada Más bien como que te unes a reírte, porque en realidad no me afecta O sea, no me molesta ni tampoco me agrada, o sea, me da igual, o sea, X Llegué a ver el video como les dije, fue porque de tanto que lo publican como que llega un punto en donde, bueno, vamos a ver qué habla, pero de verdad no Ahora, quiero en este video explicar, porque el propósito de este video es dar mi punto de vista, mi opinión Primero quiero dejar en claro que todos esos venezolanos, y no voy a generalizar en todo Pero esos algunos venezolanos de los que se han hecho bromas, como por ejemplo, bromas suaves O le devuelven la burla, le devuelven la burla, llevémoslo así, la gracia se la devuelven Lo hacen dirigiéndose a la chica y a veces incluyen a la mamá Hay otros videos como que más, más, más profundos, que fue lo que me estaban comentando Donde me estaban escribiendo por el Facebook, amigos peruanos, en donde decían Sammy, ya tus compatriotas, o sea, como, que es la indignación que tengo Ya tus compatriotas ya están todo el tiempo con lo de la belleza, metiéndose con nuestros rasgos y todo Y es al punto donde yo quiero llegar Primero, quiero decirles que esos venezolanos que están burlándose la chica y metiéndose con la nación del Perú Porque eso es lo que me están dando a entender, que los venezolanos ya lo están llevando a otro nivel Esos venezolanos que están haciendo esos videos no me representan a mí como venezolano Y yo no los represento a ellos como venezolano Soy venezolano y no los represento, no puedo representar a todo un país Por más que sea venezolano No todos pensamos iguales Ahora, la chica de nacionalidad peruana no representa al Perú O sea, ella no es todo el Perú Por lo tanto, no puedo hacer una burla hacia la nación Y mutuamente Ahora, que se equivocó, porque salió un video pidiendo disculpas, que se equivocó y todo eso Creo que es tarde ¿Es tarde en qué sentido? Yo conozco mis compatriotas, conozco, mejor dicho, sé de dónde vengo Y yo creo que de dónde yo vengo, no sé si en todos los países sea igual Pero creo que de dónde yo vengo Desde que naces prácticamente, literal Desde que naces, estás en la maternidad, ya tienes un apodo Un sobrenombre Dependiendo de tus rasgos A mí, por ejemplo, me decían rana mono Y, por ejemplo, porque era muy blanco Y mi abuelito, el que murió Este, me decía Porque yo era muy blanco y parecía una rana platanera O sea, de las blanquitas y mono, porque era muy flaquito Y a veces, este, el rana mono, a veces como que sonaba de una forma de burla Y a veces ya en la escuela, desde que tú estás en la escuela Este, tus compañeros te ponen apodos Dependiendo del imperfecto que tengas Y entonces ya como que tú te acostumbras a esto ¿En qué sentido digo que te acostumbras? En que si te molestas, cada vez que te moleste Que ellos sientan que te estás molestando Te van a seguir chalequeando Hoy en día la palabra chalequeo ya casi no se utiliza en algunos países Bueno, no sé, es sagrado porque es palabra de Venezuela Pero el chalequeo es equivalente al bullying Antes no existía lo que es bullying Lo que es decir, ay, me están haciendo bullying Antes tú ibas a decirle a la maestra, al profesor No, me están chalequeando Y más bien el profesor hasta prácticamente se reía Porque ese era el propósito Si tú no aguantabas el chalequeo, no aguantabas el bullying Más te seguían jodiendo Entonces llega un punto en donde tú prácticamente Lo asimilas y te acostumbras Y también comienzas a chalequear Para que veas que entras en ese ambiente Entonces lo que he visto de algunos influencers Porque la mayoría son los influencers que he visto Que hacen el video Se meten con la chica O sea, como que devolviéndole el chalequeo Devolviéndole el tomo y dame Pero hay otras personas Que ya lo están llevando a otro nivel Como por ejemplo Desprestigiando de que en Perú no sé qué Bueno, no quiero entrar en ese tema Porque de verdad no me importa Pero como les dije amigos Esas personas que están haciendo ese tipo de videos No me representan Por lo tanto esta chica tampoco representen Por qué yo hacer un video Este, dándole importancia El video, el propósito de este video No es darle importancia a eso Porque esa chica logró lo que quería La fama Este, este, ganar seguidores Y para de contar Porque siempre buscan este tipo Esta polémica para hacer Para ganar Eso es lo que trata las redes sociales Lo que quiero con este video Es decirles eso Pues que No, los venezolanos no me representan a mí Y cada vez que hagan algo No acudan a mí O reclamarme a mí Porque lo que ellos hagan A ellos tampoco les va a importar Entonces ya Creo que hay que darle ya Pausa a eso Porque de verdad me tiene El Facebook colapsado De tantas publicaciones